Señoras y señores, semana de clásico regio y aparece y dice presente, bello Maldonado el gurú deportivo. Déjame, te pongo lo siguiente sobre la mesa. ¿Qué se escucha? ¿Soy yo? ¿O hay un bebé? Hay un niño llorando. A ver, permítame. Ah, me traje a mi hijo al trabajo. ¿Qué pasó, mi rey santo? No me llore tanto. A ver, tápese bien, mi chulo. ¿Qué pasó, papi? A ver, ¿qué pasó? Ya, ya, ya. ¿Qué fue? Dígame. Que tiene cuatro clásicos consecutivos perdiendo contra tigres. Ya sé, ya sé, pero también es culpa de usted. ¿Qué? ¿Para qué se manda creciendo si ya sabe que papá es papá? Ya no me llore tanto. No me llore, no me llore. Ya, ya. ¿Y luego qué? También está triste porque andan ratoneando. Andan jugando ratoneos. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer? Ya, ya, ya. Ahora, ay, no todo es tristeza. No todo es tristeza. Usted también pertenece al clásico más pasional del fútbol mexicano. Al mejor clásico de todo México. Aunque les arda y les dé comezor en el yoyopo. A dos que tres en el centro del país. ¿Eh? ¿Eh? Ah, ¿verdad? Ya sonríe. Ya sonríe. Bueno, para decir verdad, últimamente se me anda quedando muy corto en los clásicos, ¿eh? Pero, a lo mejor, y en el clásico 126 le viene algo positivo. Todo puede pasar en los clásicos. Lo que es un hecho es que nada más tiene un gol en los últimos cuatro clásicos contra Tigres. Ya, perdón, perdón, perdón. Otra vez, otra vez. Ya, ya, perdón, 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 perdón. Ahora, no me vaya a negar que ya se prendió el cerro, ¿eh? Y eso le gusta, que se prenda el cerro. Porque ya estamos aquí y claro que mientras el gurú respire, al clásico jamás le va a faltar sabor y pasión. Porque aquí sí sabemos cómo hacerle, ¿eh? ¿Verdad? Ándele, ándele. Ya, 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 mi chulo, mi rey santo. Ay, 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 mi hijito querido. Bueno, ya. Tampoco se me chifle tanto porque hay que levantarse. Hay que levantarse para ir a la escuela, ¿verdad? Ya, váyase levantando. Bueno, hay que ir a la escuela y que no se le olvide, ¿verdad? Que no se le olvide que un subcampeonato, un segundo lugar del Mundial de Clubes, vale más que todas las concas. Que no se le olvide, porque no quiero que después el teacher Maldonado me lo regañe. Al contrario, quiero que se luzca en clase y regrese con una estrellita en la frente, ¿verdad? Bueno, ah, y por último, acuérdese, para que le diga a todos sus compañeritos, no se confunda la pasión con la violencia. No confundamos el color con la violencia. Porque todos tenemos a un ser querido del otro equipo, ¿verdad? Bueno, ande, ya, a levantarse, a levantarse. Y ya no me chillen, ya no me chillen, ¿verdad? Bueno, ahora sí, a disfrutar el clásico Regiomontano. Sí, señor, el mejor clásico de todo México. Medio abrazo.